María del Mar María del Mar María del Mar La Luna Borra ya el acantilado María del Mar tu novio busca plata de pescado María del Mar la Luna que lo trae a morta todo su garganta guardaba cien ruiseñores que cante María del Mar decían los pescadores y no podía cantar ayer la luna estaba jugando la cara y cruz de su suerte la cara y cruz de su suerte María del Mar parece bajo las estrellas altas una vela desvelada en el mar desaparece y dicen los pescadores temblando cuando amanece su garganta de alondra quien la abriría quien la abriría que cante María del Mar María del Mar María del Mar moría y no podía cantar el esfuerzo era que cuando amanece con más el lugar Gracias.